Música Comienza, te doy un dato a quien tené contigo Están todos los implementos, saludamos a quien nos acompaña esta mañana Así es, Juan Miguel Canales, que está con nosotros desde Dentro Integral ¡Way! ¡Un aplauso! Juan Miguel Canales, bienvenido No se entendió, estaba bromeando ¿Cómo estás, doctor? Bien, muy bien, gracias Qué gusto Nos vas a hablar hoy de parte de Dentro Integral acerca del cuidado a la higiene bucal Y tenemos aquí toda la gama completa de instrumentos que se usan para lo mismo, ¿no? Sí, así es A ver, cuente Hoy día nuestra charla, nuestra conversación va a estar súper entretenida Porque nos va a servir para adultos, para niños, para los niños que están en la casa Así que vamos a hablar de la higiene correcta ¿Dónde comenzaríamos? Sí, comencemos por los niños, yo creo, ¿no? Sí, mira, lo primero que vamos a empezar es por las características que debe tener un cepillo dental Buen detalle Eso es lo primero Por ejemplo, acá tengo un macromodelo Lo primero que tenemos que entender es que tiene que ser un cepillo de mango recto y de fácil agarre Lo primero Ese no es difícil de agarrar No Es difícil de entrar en la boca Lo segundo, tiene que tener filamentos suaves Ya, siempre suaves Ya, ¿por qué? O sea, a no ser que tenga una característica especial la encía, que sea una persona más gruesa, más grande, digamos Ya podríamos cambiar un cepillo tipo medio o duro Pero frecuentemente siempre cepillo suave ¿Por qué? Porque las encías se retraen Si tú lo haces con un cepillo muy duro ¿Ya? O sea, vemos el efecto diente largo Dañamos la encía si no cepillamos con un cepillo duro, lo que quieres decir Exactamente Perfecto Y lo otro que ojalá tenga un cabezal pequeño Perfecto Ya Ah, perdón, ¿como es? Exactamente Punta de diamante, ¿no? Exactamente Punta de diamante Mira, fíjate este Fíjate la diferencia Bueno, este también es un modelo, pero en general no está muy alejado de la realidad Pero fíjate el cabezal que tiene este cepillo ¿Te fijas? Sí Es muy pequeño, por lo tanto nos sirve para llegar mejor a las zonas posteriores Que son de muy difícil acceso Eso ya Eso en primer lugar Si te fijas para los niños Perdón, doctor, por eso es que la mayoría de las personas se les dañan más los dientes de atrás Por la falta de higiene Claro que sí Y la culpa es todo, es el cepillo grande, ¿eh? Exacto, esa es la primera característica Mira un cepillo de niño, por ejemplo El cabezal es pequeñito, claro Obviamente la boca del niño es más pequeña ¿Ya? Pero es muy tierno Bueno, agarrémoslo así Ah Ay, ahora sí Es muy tierno y debe ser así chiquitito Y ya que estamos hablando de cepillos Mira lo que traigo acá Es un cepillo para prótesis dentales Para nuestros abuelitos principalmente Yo estaba con la curiosidad ¿Y por qué tiene como...? Buena pregunta Esta parte del cepillo es para limpiar los dientes de la prótesis Y esta parte interna es para limpiar la parte que va en contacto con la mucosa Con la encía de la boca Correcto ¿Ya? Entonces, para que los abuelitos que nos están viendo en la casa Ojo con este cepillo porque es súper importante ¿Y cuál es la diferencia entre usar un cepillo especial para prótesis O un cepillo para dientes reales? Bueno, este es principalmente la dureza del afilamento Porque ahí sí se ocupa un cepillo duro Y ojalá sin pasta Cuando laven los abuelitos, laven las prótesis Lo hagan sin pasta dental Porque la prótesis raya la Perdón, la pasta raya la prótesis Raya la prótesis Ahora, este tipo de cepillos Que yo no lo he visto nunca Se encuentran normalmente en los subvercados En las farmacias En las farmacias Sí, en las farmacias Tal como tú encuentras en los cepillos ¿Y cómo cepillos? Un cepillo para prótesis Es un cepillo para prótesis Pero eso es un dato que antes Que no es muy conocido, digamos Gracias, doctor, por eso ¿Con qué seguimos? Después del cepillo ¿Qué hace uno? Mira, vamos a enseñar Bueno, vamos a hablar un poquito De los tipos de pastas dentales Sí, perfecto Siempre me preguntan en la consulta ¿Cuál es la mejor pasta? ¿O cuál es el mejor cepillo? Y eso depende de tu diagnóstico Por ejemplo Hoy en día en el mercado Nos ofrecen muchas pastas cosméticas Y también pastas terapéuticas Por ejemplo Un niño que no tiene técnica de cepillado O un paciente portador de aparatos de ortodoncia Es un paciente de alto riesgo de caries Por lo tanto Ya hay una pasta que debe tener Más de 1500 partes por millón de flúor Es decir, 2500 partes por millón de flúor Que cae en la categoría de terapéutico ¿Me entiendes? Ya es un medicamento ¿Ya? Hay pastas que son para las encías En sesiones anteriores Nosotros hemos hablado acerca de las enfermedades periodontales La gingivitis, la periodontitis Esto es cuando la gente sangra Cuando se cepilla y sangra Por ejemplo Yo no tengo nada que ver con vitis Pero por ejemplo Acá hay fermetol Hay provitamina B5 Que son cicatrizantes Tienen lactato de zinc Que bajan la carga bacteriana O sea Es enfocado a cada paciente A curar un problema No la puede comprar cualquiera Y si uno la va a comprar a la farmacia ¿No se la venden tampoco o sí? Sí Este tipo sí se puede vender Pero por ejemplo La anterior La pasta para alto riesgo de caries Esa ya hay que ir con receta Claro que sí Hay pastas que para blanquear los dientes La gente hoy día está Olviendo El full boom con eso El full boom Sí Pero siempre tiene que ser supervisado por un profesional Porque generalmente las pastas blanqueoras Traen peróxido de hidrógeno Peróxido de carbamilla Dentro del 1 o 2% Por lo tanto Por sí solo no van a blanquear los dientes Pero sí después de un tratamiento De clareamiento dental Hecho con peróxido de hidrógeno Al 35% en la consulta Entonces Para cada tipo de paciente Hay cada pasta dental Esa duda tenía Porque uno va al supermercado por ejemplo Y se encuentra que hay de todo tipo de pastas Algunas que se yo Que blanquean Otras para el sal Hay distintos pastas ¿Cómo elijo la pasta que es indicada para mi dentadura? Es la que te dice tu dentista Tu dentista Hay que preguntarle al dentista Exactamente No cualquier pasta es buena O sea No hay pasta mala Preferiría decir yo Perfecto Lo que hay es como una para cada quien Exactamente Eso es el concepto que quiero Lo otro Quiero hablar de los cepillos interdentales Hoy en día Estos se llaman cepillos interdentales Cepillos interprox Si ustedes se fijan Es prácticamente un alambre con filamentos alrededor Parece un lavabiberón en miniatura Exacto Esto es para colocarlo entre medio de los dientes Por ejemplo Acá Y no tiene ciencia Es entrar y sacar Este es un modelo Es entrar y sacar Pero esto viene a complementar el cepillado Sobre todo en los dientes posteriores Ya Vamos a encontrar en el mercado que hay rectos y angulados Los angulados generalmente sirven para los dientes posteriores Y los rectos como el que tengo en la mano sirven para los dientes anteriores ¿Eso también es específico para que te lo recomiende comprar el dentista? No, esto O sea, idealmente tienen que complementarlo Pero el dentista te va a decir de acuerdo a tu diámetro el que tú necesitas Ah, perfecto O sea, que con receta también No necesariamente No necesariamente Pero que el dentista te diga el color Porque va variando en diámetros Desde el más fino al más grueso Dependiendo de la separación que tú tengas entre los dientes Magnífico, doctor Entonces ya tenemos pasta, cepillo Y nos vamos con... ¿Qué otra cosa? Los enjuicios vocales Voy para allá Perfecto Vamos a hablar Es lo último Ah, lo último Vamos a hablar del hilo dental, exacto Vamos a hablar del hilo dental Acá, mira, esto es súper práctico Mira qué lindo eso, me encantó Tiene forma de bolita Sí Es súper práctico Mira, yo sé que es una lata Es una verdadera lata Pero mira, si tú adoptas el hábito Tienes que sacar 30 centímetros aproximadamente Lo tomas en forma de pinza Ya hay una separación aproximada de 12, 10 centímetros entre medio Y tú lo pasas entre medio de los dientes Lo deslizas hasta por debajo de la encía Generalmente la gente lo pasa solamente en el diente En la superficie del diente Pero esto tiene que introducirse adentro de la encía ¿Ese hilo no cumple la misma función que este cepillo? No Esto facilita Porque esto te va a sacar Te va a desorganizar la placa bacteriana O los restos de alimentos Pero esto va específicamente a desorganizar la placa bacteriana Que se junta en el surco dental El surco gingival, perdón Además esto no debería nunca entrar ¿Dónde entra eso? Imagínate el daño que se podría hacer Sí, porque en la encía nosotros por ejemplo acá en la encía Nosotros tenemos un surco de 1 a 3 milímetros Por lo tanto nunca se cepilla ese surco En cambio el hilo dental sí va a llegar El cepillo no llega, el enjuague no llega ¿Me entiendes? Pero hay que hacerlo despacito doctor Para no se vaya a provocar también heridas Oye, otro dato súper importante que quiero que quede claro en la casa Para que lo entiendan La gente se lo pasa cuando se lo pasa Se lo pasa muy fuerte a veces y le duele Y sangra Entonces las personas que dicen Ah, me pasé muy fuerte, me dolió No me lo paso nunca más A veces el sangrado de las encías no es por eso El sangrado es por la gingivitis Que tú tocas por ejemplo la encía y te va a sangrar Y te va a doler Si tú te pasas el hilo dental regularmente Todas las noches, una vez al día Antes de acostarte Vas a encontrar que es algo que va a ir mejorando en el tiempo Al tercer día ya no te va a sangrar tanto Y no te va a doler tanto Por lo tanto vamos a encontrar una recuperación propia Solamente por el uso del hilo dental Es tremendo coayudante Sobre todo si las personas han tenido enfermedad periodontal Se enfermedan las encías y eso Yo creo que no hay sanidad completa si no se usa el hilo Exactamente Es la clave Sí, es la clave La gente lo tiene como de poca importancia Pero es porque tampoco lo Hay habido muchos dentistas como usted Que en la tele les dice la verdad Les dice cómo sanarse Exactamente Oye Y por último tu pregunta Un hilo dental Un enjuague bucal Este es un enjuague bucal del mercado X No es un medicamento No es nada Te va a ayudar también a bajar la carga bacteriana de tu boca Y te va a ayudar a tener una sensación de aliento fresco Ya También al pasar el hilo dental antes Vas a separar la encía del diente en este surco que yo les hablé Por lo tanto puede penetrar un poquitito en la encía Ya ayudando a la limpieza y a la desorganización de la placa bacteriana Importante que no hay que enjuagarse con agua después de la casa Después del enjuague Ah, solamente con el enjuague Exacto Tienes que enjuagar Es que aunque te quede la boca así Claro Porque te da como esa sensación Sí ¿Cuáles son las propiedades del enjuague? Porque cuando recién partieron sobre todo en la publicidad en televisión Te prometían maravillas que el enjuague hasta te blanqueaba los dientes ¿Qué tanto hace el enjuague? Es igual que la pasta dental Igual O sea, tienes hoy por hoy en el mercado enjuagues que son para aliento fresco Enjuagues que son altos en flúor, bien digo Aparte por millón de flúor Tienes enjuagues que blanquean los dientes Tienes enjuagues para la gingivitis y el sangrado de las encías O sea, vas a encontrar de todo en el mercado Lo importante es lo que tú necesitas Ya, de acuerdo a lo que te diga tu doctor obviamente Y en este, en este, oh, qué buen dentoforma doctor Me encanta Sí Falta algo muy importante ¿Dónde está la lengua? ¿Se cepilla la lengua de boca? Bueno, vamos a pasar a una etapa que quiero que esto sí que quede grabado en la casa A ver Vamos a hablar de las técnicas de cepillado Lo más importante también Para desorganizar la placa bacteriana se necesitan dos cosas Una terapia mecánica se podría decir Y una terapia química Hemos hablado solamente de la terapia química Las pastas, los enjuagues Ahora vamos a hablar de las técnicas de cepillado Por ejemplo, en un niño Por ejemplo, de los tres años en adelante O desde que aparece la dentición temporal en boca Ya el niño se tiene que cepillar los dientes Mientras él está desarrollando su motricidad Hay una técnica que se llama de Fon Esa técnica consiste básicamente en que el niño Tiene que cerrar su boquita Y hacer movimientos circulares De arriba hacia abajo Así, pasando por todos los dientecitos Dentro de la medida que él pueda Así, de esta forma Esto es generalmente hasta los cinco o seis años Ya, por supuesto supervisado con un adulto Ya, la cantidad de pasta que debe tener un cepillo Es prácticamente del tamaño de un poroto O de una arveja Muy bien Ya, no es a lo largo de todo el cepillo Como te dicen las marcas Claro, porque ellos tienen que ser más rápido Exactamente Es solo un poco Y esa medida es para todas, desde niños a adultos También Así es No es necesario Yo digo la costumbre, me he echado hasta en el brazo ¿En serio? Claro Llenas el cepillo hasta el mango Paso de largo, sí No, eso es comercial Sí ¿Y no pasa nada si las personas le ponen toda esa cantidad que dicen los comerciales? No, la verdad que no ¿Pierde plata? No hay diferencia Exacto Exacto Por ejemplo, hay enjuagues que su efecto dura 12 horas Y hay pacientes que se pasan al otro extremo Y que son demasiado, demasiado preocupados Y cada vez que se cepillan los dientes se enjuagan No es necesario Hay una propiedad de los enjuagues que se llama sustantividad Que por ejemplo, dura el efecto 12 horas Entonces no es necesario que te enjuagues más Ya Muy bien Esa es la técnica de FONS Que es para los niños hasta 6 años aproximadamente Cuando empieza a aparecer la dentición permanente El primer molar de 6 años Ya Supervisado con un adulto Falta cepillar un poco las caras oclusales Que tampoco hay ciencia Es hacia adelante y hacia atrás Con eso el niño debería estar ok Ok, perfecto ¿Ya? Y para el papá Veamos a ver ahora con los padres Ya Y ahora para el papá Ustedes me pueden seguir si quieren También traje acá para que Me quieren desencargar de la Sí Una de las técnicas más enseñadas digamos Se llama VAS modificada ¿Qué significa? Es una técnica como de barrido modificado Barrido de arriba abajo Hacia arriba y hacia abajo O de abajo hacia arriba Pero en forma vertical ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? La gracia es que hay que generar un pequeño movimiento de vibración Alrededor de la zona del cuello del diente Entre el diente y la encía No sé si se alcanza a ver bien Esto es super importante Porque esto es para que lo aprendan en la casa Por ejemplo Ustedes colocan el cepillo en 45 grados Mirando hacia la encía Hacen un pequeño movimiento de vibración Y hacen uno, dos, tres Por ejemplo Perfecto ¿Por qué? Al hacer este movimiento de vibración Vamos a irrigar, a masajear Le vamos a hacer que llegue más sangre a la encía Que lleguen más nutrientes Que lleguen más defensas Para combatir la placa bacteriana Que se forma en la superficie del cuello del diente Ah magnífico Se mantendría más sana Mejor irrigación más sanita Exactamente Muy bien Lo que hace la gente ¿Qué es lo que hace? Es como un movimiento más pastilla Como violín Técnica horizontal Es violín Exacto Mira Si tú haces esto Tú no te estás lavando los dientes Tú te estás Corriendo en la otra Lijando los dientes prácticamente Lo estás Claro Porque la encía es muy suave Es muy delicada la encía Por lo tanto tú tienes que hacer Un pequeño movimiento Como les explicaba De esta forma No fuerte obviamente Suave Y uno, dos, tres Lo mismo Puedes partir por los dientes De arriba Por fuera También por los de abajo ¿Ya? Después Por dentro Tú haces la misma sensación O sea El mismo movimiento Uno, dos, tres Y Uno, dos, tres Es harta muñeca Y mirándose siempre A un espejo Tú siempre tienes que estar mirándote A un espejo Porque tienes que saber La zona en que te estás cepillando Esto puede parecer latoso El primer día Pero es la base De una correcta salud Si no se cepilla uno bien Entonces Ahí vendrán las caries Todo lo que se puede pasar Otra cosa Cuando Permiso Cuando cepillamos los dientes Por dentro Los dientes anteriores Tú tienes que colocar el cepillo En forma vertical Porque tú Solamente vas a generar Un barrido Tanto arriba Como abajo ¿Ya? Ahí es donde se llena El espejo Y después lo tienes que limpiar Y dejar súper limpio Eso es con respecto a la encía Pero ¿Qué más tenemos en la boca? O sea La lengua Las mejillas Los labios Las mejillas se tienen que limpiar también Con un cepillado suave Desde la base Hasta la otra base Desde la base Hasta la otra base Cuando llegas a la zona de los labios No sé si me pueden mostrar Tú tienes que everter el labio Darle vuelta ¿Pero es que le vas a sacárselo así Tienes que darlo vuelta Y tienes que cepillarte Hacia afuera ¡Wow! Tienes que cepillarte la zona de las comisuras Porque en esta zona Tú y yo que usamos bigotes Generan mucho acúmulo de laca bacteriana ¿Ya? ¡Ah! ¡Mire! Así que tienes que cepillarte En la zona de las comisuras Y lo otro también es... Pregúntele a su esposo Que usa barbas Y se cepilló ahí Antes de darle un beso Exacto Y lo otro es la lengua Si tú supieras la cantidad de bacterias Que hay en la lengua... Este no alcanza para ciertas personas Que yo conozco, ¿eh? No alcanza chico todavía ¡Uy! Yo conozco a hartas personas Que la alcanzaría Tiene una boca bien grande La lengua tiene muchas bacterias entonces Sí, tiene muchas bacterias Sobre todo la cara dorsal Que es la cara que nosotros vemos Supongamos que esta es la lengua Ajá ¿Alcanza a ver? Supongamos que esta es la lengua Ya La lengua Acá tenemos los dientes La garganta Los dientes La lengua se tiene que cepillar De una forma circular Desde atrás hacia adelante Y después con movimientos de barrio nuevamente Ajá Mi hijo siempre dice que me da nausias eso Sí Y no lo voy a hacer porque me da nausias Ya Eso tiene que hacerse hasta que cada paciente lo tolere Ah Pero tiene que hacerse Y yo no les creo mucho a los cepillos que traen limpiadores linguales atrás Mira, lo más importante No, el raspalengua no El raspalengua sí Porque está hecho para eso Ya Pero que sea cepillo y que sea con raspador lingual atrás Lo veo muy poco eficiente Prefiero el mismo filamento del cepillo Con movimientos circulares de atrás hacia adelante Y después un barrio Ahora, el enjuague bucal tiene que ir después de todo esto Sí Al final de todo Exacto Ya, perfecto Al final, final Antes de salir de la casa Antes de salir de casa, correcto Sí Sí Qué interesante Y esto se debe hacer ¿Cuántas veces al día, Doc? Muy buena pregunta Generalmente después de cada comida Yo por lo menos, en particular, me cepillo cinco veces al día ¿Por qué? Porque en la mañana cuando despierto Después del desayuno Después de mi almuerzo Después de mi once Y antes de acostarme O sea, siempre estoy cepillándome los dientes Y la idea es que en la casa lo puedan hacer igual Ahora, por tiempo, por motivo A lo mejor no lo van a poder hacer Mínimo, mínimo, mínimo Dice la Organización Mundial de la Salud Dos veces al día Pero con la buena técnica Con lo que estamos haciendo Si tú no dominas Te puedes cepillar Veinte veces Veinte veces al día Pero si lo haces mal No vale la pena Y hay momentos específicos A ver, la mayoría de las personas van a decir Ya, de cinco yo voy a seleccionar dos Pero los mejores momentos para hacerlo ¿Cuáles serían esos dos momentos mágicos? Súper importante El más importante es el cepillado nocturno Siempre el cepillado nocturno ¿Por qué? Generalmente nosotros en el día estamos salivando Por lo tanto la saliva hace un efecto lubricante Y también de arrastre También desorganiza la placa bacteriana Pero en la noche cuando nosotros dormimos Nosotros no salivamos Por lo tanto ese efecto de lubricación y barrido No ocurre Y los restos de alimentos que pudieran haber quedado Los restos de bacterias que están quedando Están generando ya placa bacteriana Y generando un cambio de pH en la boca Que ya podría generar problemas Por ejemplo caries y enfermedad preontal El tema es el siguiente Si tú no te cepillas en la noche Va a tener seis horas Que las bacterias van a estar trabajando Destruyendo tus dientes Por lo tanto El cepillado nocturno es el más importante Después otro cepillado importante En la mañana también por la misma razón Al levantarse Claro Por la misma razón ¿Ya? Pero siempre, siempre, siempre Después de cada comida Tú te tienes que cepillar los dientes A mí me gustó mucho esto Lo voy a cerrar para que nuestros televidentes lo vean Esto es como un kit No salga de casa sin él De higiene bucal Sí, así es Muésterlo allá para que lo puedan ver Esto es para llevarlo al trabajo Sí Para el colegio ¿Cómo se emplea? Mira El estuche habla por sí solo Si ustedes son preocupados Tienen que tener generalmente dos cepillos Uno para que ustedes lo vayan trayendo en sus bolsos En el lugar donde ustedes se desplacen En su trabajo y en su casa ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que estamos conversando Cada rato hay que cepillarse los dientes ¿Ya? Tenemos el cepillo ¿Ya? Tenemos el cepillo Tenemos el enjuague Tenemos la pasta dental Y tenemos el cepillo interdental Y nos falta El hilito El hilo ¿Ya? Si tú logras Si tú logras Tener el hábito De pasarte el cepillo El hilo dental No te vas a dar cuenta No va a ser una lata No va a ser una lata No, por nada Tienes razón Es impresionante Yo no salgo nunca sin pasarme el hilo dental Doc Es una costumbre muy arraigada Claro Yo creo que los padres Si le enseñan estos hábitos A sus niños desde chiquititos Tal vez los padres Los niños viendo a los papás Es como más fácil ¿No? Sí Tenemos que hacer que sea un momento familiar Por ejemplo Ya, vamos a jugar Vamos a cepillarnos los dientes ¿Ya? O sea Es un momento De familia Aunque tú no lo creas Oye, que fome Pero tú no sabes Lo que le estás enseñando a tu hijo Claro Oye, esto es tan simple Como Yo no me ducho O sea Yo no me visto Si no me ducho Y está aprendido Como eso Exactamente Es tan simple como eso Pero Aparte que los niños Tienden a imitar las conductas De los papás Entonces es importantísimo Sí Más allá de que sea un momento familiar Si el niño ve al papá siéndolo También va a querer imitar la conducta Sí Mira, otra cosa que yo quería agregar Por ejemplo Tu hijo pronto se va a afeitar ¿Eh? En cualquier momento ¿O no lo ha intentado nunca? No, pero mi hijo desde muy pequeño No, es que yo me voy a barbaridad Porque no me hace afeitar en realidad Pero Perdónanos, Sofía Pero Mi hijo, por ejemplo Cuando voy a lavar los dientes Me acompaña Y todavía no habla bien Y me dice Ah, gente Y también quiere imitar la conducta Y peca su cepillo Súper Sí, es normal ¿Cómo él puede aprovechar eso Para irle enseñando? Tal vez debería comprarle También su cepillo chiquitito ¿No lo tiene su cepillo chico? Por supuesto ¿No lo tiene? Por supuesto O sea, hoy en día YouTube nos ofrece Nos facilita mucho La pegada de educación Sí El doctor Muelitas, por ejemplo Sí Ah, eso no conocí en YouTube Ah, sí El doctor Muelitas Muy bien El doctor Muelitas Sí Se va a hacer un tratamiento dental Independientemente Independientemente del tipo de tratamiento dental Tal que tú te hagas Sea tapadura Sea limpieza Sea rehabilitaciones mayores Sea un implante Sea una prótesis Lo que sea Tú siempre tienes que tener O por lo menos saber Lo que es técnica de cepillado Siempre Porque tú Cualquier tratamiento que tú te hagas Te va a durar en el tiempo Y te vas a ahorrar muchas lucas también Y tiempo Y también costo biológico Porque si te falla una restauración Si te falla un tratamiento Que ya te hiciste anteriormente Tu diente cada vez se va desgastando más Por lo tanto El daño va aumentando más Es como un círculo vicioso Por lo tanto Cualquier cosa que tú te hagas En el dentista Aunque sea una limpieza Desde lo más simple Tú tienes que aprender A mantenerlo en el tiempo ¿Y cómo se mantiene? Con todo esto que hemos conversado hoy día Y se previene además también ¿Verdad? Podría una persona no enfermarse Si lleva a este sistema Por supuesto ¡Eso! Es tan simple como eso Lo que tú estás haciendo contigo Estás invirtiendo en prevención Claro Ahorrando el dentista También Claramente Se pronuncia así también Oye, un aplauso para el doctor Juan Miguel Canales De Diente Integral Que nos acompañamos esta mañana Están apareciendo los datos en pantalla, ¿no? ¿Sí? Me indiquen Perfecto Están los datos en pantalla Ahora sí Para que tuve contacto con nuestro amigo El doctor Juan Miguel Canales Y obviamente No solamente Solucione sus dudas Sino también Cuide su salud bucal Oye, ¿esto muerde, doctor? Ah, Marcio Pero no duele No, no duele Yo ya perdí la sensibilidad Que bueno Ya saben Para evitar Y para tratar problemas dentales Nuestro doctor Juan Miguel Canales Ahí está Intento Integral Intento Integral Gracias, doctor Gracias, doctor Una pasas Nos vamos a comerciales Y regresamos Breve, breve No se vayan Y me perdí Tropezándome No durante Tengo un minuto No durante